Hola, hola, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a mi cocina. Amigos, el día de hoy, miren lo que nos ha llegado. Por fin, lo estábamos esperando con ansias, el nuevo extractor de Princess House de Vida Sana. Vean, tiene un diseño bien elegante el extractor. Y pues lo primero que tienes que hacer después de abrir tu caja, lógicamente, es leer muy bien las instrucciones para que veas el mantenimiento y el ensamble de cada una de las partes y puedas obtener mejores resultados siempre que tengas algo nuevo. Lee las instrucciones del cuidado. Tiene garantía de dos años, no es garantía de por vida, solamente es de dos años. Y pues, como te digo, viene bien empacado, mira, bien asegurado. Y vamos a comenzar a lavar primeramente todo esto con agua tibia y bastante jabón para retirar todos los residuos que tenga de fabricación. Este trae por aquí este palito como para cuando se te atoran los vegetales en el tubo ahí para molerlos. Trae un cepillito para limpieza y trae estas dos tazas que una es para los jugos, otra es para los residuos de basura. Y este sería el motor, como ven, bastante pequeñito. Y pues, esta es la cubeta para almacenar los jugos y para donde sale el bagazo. Vean, esta parte es donde está girando para la fruta o para los vegetales. El botón de apagado, encendido y reversa. Y el ensamblado pues es bastante fácil, no necesita gran cosa. Entonces, como te digo, hay que lavar bien todo esto con agua tibia y bastante jabón para que se enjuaguen por completo y no tengamos problemas con los sabores o por cualquier residuo o cualquier aceite que tengan los recipientes. Pues, quedarán muy, muy limpios. Y ahora sí, pues comenzamos a enjuagar. También es bien importante que en cuanto enjuagues, pues, seques tus cosas con una toalla de algodón para que no le quede manchas del agua. Tú sabes, queda manchado con el agua pegada. Yo los estoy poniendo a escurrir aquí y ahora ya los estoy aquí, mira, secando bien con una toalla de cocina o con toallas de papel también lo puedes secar, como tú gustes. El caso es que no lo dejes con las manchas del agua ahí y estaría listo para comenzarlo a utilizar. Esto lo voy a cubrir un poco mientras que hacemos primeramente el lavado de las frutas y vegetales. Entonces, porque primeramente te voy a mostrar, este es el mío, mira, que yo tengo por años. Ya está súper viejito, tiene como 20 años que yo lo tengo, pero este tipo de extractores también es muy bueno. Se llama Power User. Y se ensambla también bastante fácil. Lo único que tiene es que este es bastante pesado. El motor es bastante fuerte. Estas son las cuchillas, mira, para moler la fruta. Y entonces, este lo vamos a ensamblar así porque quiero hacer una comparación de cómo queda el jugo con uno y cómo queda el jugo con el otro. En este vamos a estar preparando un juguito de manzana. Tengo por aquí tres manzanitas que las tenemos ya bien lavadas y partidas. Y su motor se encuentra aquí en un lado. Entonces, una vez que ya lo conectamos y lo prendimos, pues aquí viene la hora de la verdad. Olvidé ponerle el recipiente para la basura. Por eso es que puse esta bolsita ahí atrás. Pero no pasa nada. Este está súper bueno. También te lo recomiendo. Aunque el Power User es mucho más caro. Este hace 20 años me costó la cantidad de $350. Pero te digo, pues ha salido bastante bueno este extractor. Si no quieres comprar el de Princess House, te recomiendo entonces también este porque es buenísimo. Este es el jugo que salió de tres manzanas. Mira, como puedes ver aquí, vamos a apagarlo, a desconectar y vamos a reservar estas dos tacitas de jugo que no salieron. Y pues quiero que veas el bagazo que este soltó. Mira, aquí este lo que tiene es que junta bastante bagazo aquí donde se supone que lo tiene que tirar. Y como ves, tiene bastante juguito todavía este. Y pues la manzana no es tan dura para este tipo de extractor, para que esté dejándolo con tanto jugo. También lo que tiene es que ocupa bastante espacio y lo pesado que es el motor. Pero de ahí en más, como te digo, pues es buenísimo este extractor. Como puedes ver, yo lo tengo bastante manchado porque la zanahoria mancha. Y pues sí veo que deja bastante juguito. Ahora, aquí viene el motorazo del nuevo extractor. Como puedes ver, lo tengo desconectado. Siempre es importante que primero ensamblen su cubeta para detener el jugo. Y es importante este tapón, mira, que lo mantengas bien cerrado. Tiene este tipo como de válvula para que se mantenga ahí cerradito hasta que estés listo o lista para sacar el jugo. Este es el espiral para llevar la fruta al molino. Y pues este es el molinito y las cuchillas que tiene. También asegúrate de ensamblarlo bien, de tenerlo bien cerrado de aquí, mira, hasta que sientas que truena ese pedacito es que ya ensambló. El palito para empujar la fruta o la verdura no lo vamos a utilizar ya que no creo que sea necesario. Así que ahora que ya tenemos las cubetas listas, vamos a conectarlo. Y yo tengo también aquí esta naranjita que voy a pelar, a quitarle lo que se pueda de cáscara amarilla nada más. Y ahora sí vamos a encender este otro. Que como ves, no sé si alcanzas a ver ahí, pero las cuchillas ya están dando vueltas y están listas para introducir la verdura. Ahora, no necesitas hacer esto que yo estoy haciendo, mira, de voltear la charolita porque la fruta no está, o la verdura no está detenida ahí, sino que cae sola. Y eso es solamente como cuando vas a poner algo como la naranja. Ahorita te voy a mostrar. Como ves, aquí tenemos el jugo que se está juntando de las zanahorias y el apio, delicioso. Ahí está cayendo el bagazo de la zanahoria. Y si tú ves que se comienza como a detener, para eso trae esta palita, mira, que es para ayudarle a que salga rápido el bagazo. Este extractor está presionando la fruta o la verdura en frío. Entonces, como que veo que el bagazo sale mucho más seco que en el del otro extractor, como te mostré. Que era de manzana. Entonces, aquí esta charolita es para poner la naranja, como vistes ahí. Mira, la comienza a triturar, la cuchilla la comienza a movilizar. Y pues aquí tenemos la cubeta, está llena con tres zanahorias, dos apios y una naranja. ¡Ay, qué rico! Está delicioso y como ves, la válvula la puedes controlar a que salga de a poquito o a que salga todo por completo. Entonces, así es como este deja el bagazo, mira, bastante exprimido. Esto, pues es lógico, es lo de la naranja. Ya saben que la naranja es un poco diferente, pero el bagazo que sacó en la cubeta, déjame decirte que lo dejó bastante seco. En la cubeta no quedó nada. Eso sí, es importante también que en cuanto terminas de desconectarlo, limpies cualquier residuo que haya quedado de juguito aquí, mira, alrededor, para que le des buen mantenimiento. Entonces, aquí pues vamos a comenzar, mira, a comparar. Aquí tenemos las dos tazas de manzanita y acá tenemos lo de la zanahoria. Déjame decirte que quedaron súper bien los dos. No hay comparación, la verdad, la manzana con la zanahoria. Los dos extractores son muy buenos. Y ahora sí, a probar. Este extractor, está muy rico el jugo. El extractor, o más bien este jugo, es el del extractor nuevo. Creo que lo deja bien. Yo creo que los dos tienen lo mismo. Pero el Power User está dejando bastante jugo en el bagazo. A comparación del bagazo de este otro, pues siento que no dejó tanto, tanto juguito. Siento que lo dejó más seco. Lo dejó más, mira, todo triturado. El Power User siempre me ha dejado un poco más de jugo en el bagazo, aunque sea, como ustedes vieron, la manzana que estuvimos moliendo. Este era zanahoria y aún así lo dejó bastante. Mira, no pesa nada este, el vasito con el bagazo. Eso sí, antes de comenzar a usarlo, tienes que leer bien las instrucciones, como te dije. Porque este no se tiene que dejar más de 20 minutos encendido. Si lo dejas más de 20 minutos encendido, él solo se va a apagar. Porque necesita descansar. Y a los 20 minutos, después de que pasaron esos 20 minutos, lo dejas descansar un poquito. Y después de unos 10 minutos, lo puedes volver a encender. Eso es una contra que tiene el Power User. El Power User lo puedes estar usando hasta por 25 o 30 minutos. Y ese no necesita apagarse. Porque el motor, como tú escuchaste, el motor es más fuerte que el de este otro. Pero eso no es nada grave porque es para uso doméstico nada más. No es para uso de negocio. Es para uso de casa. Y este, o sea, el nuevo, este, también lo que tiene es que ocupa muy poco espacio. Es muy ligero. Casi no pesa. Ocupa muy, muy poco espacio. Y la verdad que sí, me gustó mucho. Como te digo, no es tanto el espacio que tiene. Este no tiene cuchillas para que tú te vayas a cortar como el Power User. Tiene las navajas como para arriba. Este las tiene adentro. Ya sabes, este es el nuevo. Si te gustaría tener uno, pues comunícate conmigo. Tenemos también planes de pagos. Tenemos Sell. Tenemos Venmo y PayPal. Para que lo puedas ordenar en pagos. Como te dije, tienes derecho, si haces esta compra, tienes derecho a llevarte los regalos de anfitriona si compras este. 399.95 más taxi envío es, mira, es su precio. Disculpen mis uñas. Ahí está su precio, 399 más taxi envío. Pero como te dije, lo tenemos ahorita por 280 más taxi envío. Y cuando haces la compra, pues te vas a estar llevando los regalos de anfitriona. Así que apúrate si es que necesitas uno. Porque este especial va a terminar en abril 22. Así que bueno, eso es todo por ahora. Que Dios me los bendiga. Espero que este video les haya gustado, que les sirva. Yo quería hacer esta reseña con el nuevo extractor. Y me parece que pasó la prueba. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Que rico.